Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Blue y hoy estamos aquí en Roblox jugando Piggy el capítulo 12 porque como podemos ver ahora vamos a escapar con Bonnie y con George los dos juntos van a estar haciendo equipo para lograr escapar de aquí y pues bueno, igual vamos a ver si lo podemos conseguir, la verdad es que estaría bastante épico ya que recordemos que Bonnie tiene apariciones en la parte final de este capítulo como fantasma pero en esta ocasión nosotros vamos a hacer que Bonnie pueda escapar que Bonnie siga siendo buena como todos hemos querido nadie le gustó que Bonnie en realidad si haya estado infectada y ahí nos quiere perjudicar pero bueno, ya tenemos nuestra llave de color naranja, vamos rápidamente corriendo hacia este lado aquí está el pasillo de color naranja y aquí vamos a encontrar todos los pasos para ¿cómo se llama? encontrar la poción de color verde, la poción de color verde y tenemos que ir a esta puerta de aquí para ver si podemos ver la llave dorada ahí está, ahí está, ahí está, muy bien, agarramos esta llave dorada vámonos por acá, ahora tenemos que ir a la parte de abajo para abrir la caja fuerte que nos va a dar la tabla de madera, esa está aquí de este lado, muy bien abrimos nuestra caja fuerte, agarramos la tabla de madera y ahora sí vamos a poner este pasillito para ahora conseguir nuestro martillo muy bien, lo estamos haciendo bastante pero bastante rápido somos unos pro ya en este mapa, la verdad es que me lo sé perfecto, perfecto, también he estado intentando hacer por todas partes el final verdadero, el final secreto como lo queramos llamar todavía no lo he podido conseguir y la verdad es que de tanto jugarlo ya he intentado de todo pero no, no, nada más no me sale no he podido hacer ese final, muy pocas personas lo han logrado creo que solo dos personas y bueno va a estar bastante genial el día que lo podamos conseguir yo confío en que lo vamos a poder lograr pero a ver, a ver, primero tenemos que escapar con nuestro personaje Bonnie pero me trajeron a Polly hacia mí, no, así no voy a poder escapar amigo qué estás haciendo, a ver, a ver, a ver, uy el amigo que me trajo a Polly creo que se fue hacia abajo, aquí creo que ya lo perdí, aquí ya lo perdí vamos rápidamente, tenemos ya nuestra poción verde ojalá que también ya tengan la poción rosa porque si no nosotros vamos a tener que ir a hacerla, vean, uh cuántas trampas muy bien, muy bien, hemos saltado la trampa probablemente venga Polly atrás de mí, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene a ver, a ver, a ver, aquí le bailamos tantito de un lado a otro vámonos, saltamos, saltamos, vámonos, 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 vámonos aquí con cuidado, muy bien, sí, hemos evitado bastante bien esas trampas tengo a Polly detrás de mí, pero ahí va George, nos quiere ayudar recordemos que esto es con ayuda de George, ahí va queriendo golpear a Polly pero todavía no sé, ahí viene atrás de mí agarramos esta llave roja, rápido, rápido, porque todavía no han conseguido la poción rosa vean, Polly viene atrás de mí, George ayúdame por favor a ver, a ver amigos, corran, 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 porque Polly nos quiere alcanzar a todos vean, todos estamos corriendo en el mismo lugar sepárense, sepárense, muy bien, muy bien, la monita se separó Polly sigue atrás de mí, a ver, a ver ojalá que se vaya por alguien más no, sigue viniendo por mí, vean, 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 vean a ver, ahora sí, creo que ya me dejó en paz ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? a ver, me voy a esconder aquí a ver si no me ve pero ahí viene Mr. P, a ver, a ver, Mr. P uy, ahí viene, viene, viene sí me vio, ahí viene Polly otra vez uy, Mr. P casi me atrapa ahí seguimos corriendo, seguimos corriendo vamos, 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 vamos necesito que Polly se vaya por alguien más creo que ya me dejó en paz vamos a aprovechar nosotros para utilizar nuestra llave de color roja para poder conseguir la poción rosa vamos, 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 muy bien aquí está el candado, lo abrimos aquí está la llave azul, muy bien vamos, vamos, uy, aquí el amigo ojalá que no me quiera quitar nada a ver, a ver, vamos, vamos, vamos agarramos la primera pila, muy bien la colocamos, pero no a ver, quiero ver dónde está la otra no sé si el amigo la tenga y si la trae él, me va a querer quitar la poción vamos a esperar tantito a ver, a ver, ahorita vamos a volver a revisar creo que, a ver, sí creo que el amigo la tenía mmm, sí, ya la puso él ok, bien, 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 bien pudimos nosotros agarrar la poción rosa muy bien, ya pusimos la verde ya pusimos, bueno, ya vamos a ir a poner la poción rosa y ahora nos va a dar la dinamita seguimos corriendo en este pasillo rojo vamos, vamos, vamos cada vez estamos más cerca de lograr escapar George ya nos ha ayudado lo bueno que le pudo golpear a... de quién estábamos escapando de Poli, de Poli esta se me estaba olvidando ya no lo he visto por ningún lado hemos explotado el laboratorio ahora vamos a ir por las monedas voy a ir por la moneda de este lado creo que es la más fácil de conseguir y ahorita yo voy a esperar voy a hacer un poquito de tiempo uy, viene Poli viene Poli, no a ver, a ver, a ver tranquilos a ver, no hay que desesperarnos no hay que desesperarnos vean, Poli uy, a ver tengo miedo, tengo miedo me estoy poniendo un poquito nervioso ¿qué hago? ¿qué hago? a ver, a ver, aquí no, no vamos, vamos sí a ver, sí, 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 sí lo hemos logrado hemos escapado de Poli no sé si ya habrán puesto la otra moneda no estoy muy seguro a ver ponemos esto aquí oh, sí, sí, sí excelente ya tenemos también este martillo que se usa uy, a ver vean, Poli pensó que me iba a meter por allá abajito por ese pasadizo secreto pero no lo hicimos de seguro me está esperando ahí véanlo, véanlo está campeándome solo me quiere atrapar a mí ¿o qué está pasando? todo el juego la mayoría parte la mayor parte del tiempo solo ha estado detrás de mí a ver, a ver, a ver pero ya vamos a conseguir la fotografía de la señora P o de la señora P como le queramos decir vamos, vamos, vamos agarramos esta fotografía bastante bien solo hay que llevársela vamos, vamos, vamos toma amigo toma tu fotografía sí, hemos ganado bastante pero bastante fácil quedó bastante tiempo de sobra y vean ahora vamos a ver esta pequeña cinematográfica pero con el personaje de Bonnie y George juntos y bueno aquí recordemos que está queriendo este Mr. P explicando qué fue lo que le pasó que lo intentaron ayudar y todo eso pero lo importante a ver ya vamos a salir por ahí o todavía no vamos, vamos, vamos Mr. P pobrecito a ustedes qué les ha parecido este final del capítulo 12 a mí ya solo me falta conseguir el final secreto ya estamos apareciendo con nuestro amigo George que vean está bastante enojado sus cejas quiere golpear a Mr. P anda bastante agresivo George pero bueno nosotros ahorita les vamos a decir que se tranquilice un poco que no tiene que hacer nada de esto que no le va a servir absolutamente de nada ahí está no lo hagas muy bien hemos escapado ya con ¿cómo se llama? con Bonnie y George ahora sí podemos tomar la decisión de caminar hacia Mr. P o ir con George nosotros vamos a tomar la decisión de irnos con nuestro amigo George para reunirnos con Cici y Pedro Pony aquí está Pedro Pony atacando a uno de los soldados malvados y vean ahí estamos todos juntos hemos hecho el final bueno con Bonnie y ahora les voy a enseñar ya para terminar con este video unos cuantos bugs que he aprendido por lo menos en este mapa y a ver si podemos ganar haciendo unos que otros bugs para poder escapar ojalá que lo podamos conseguir ya vamos corriendo por este pasillo de color naranja y lo primero que vamos a hacer es este bug en el que podemos estar en la parte de en medio donde está este tubo vean podemos lanzarnos por aquí ahí está hemos logrado pasar estamos en esta parte de en medio y la verdad es que ningún piggy puede pasar a este lado por lo menos que yo sepa no se puede y podemos estar aquí bastante bastante tiempo y si acaso la verdad es que recordemos que estos tipos de bugs no sirven en absolutamente de nada si acaso es infection o algo así y no quieres que te atrapen te puedes meter aquí pero igual no te van a dar monedas porque recordemos que el objetivo principal es escapar pero vean quería enseñarles esto cuando nos metemos por aquí se ve bastante bastante extraño este tubo que está aquí en medio pero bueno ya hay que escapar de aquí vámonos ahora a intentar conseguir la pistola recordemos que igual que en los otros mapas también podemos hacer lo mismo con la de abajo de la tabla de madera pero bueno en esta ocasión ya me imagino que debe estar abierta porque ya había mucha gente ahí abajo así que vamos de este lado a la parte verde a ver si podemos conseguir el arma estaría super épico yo digo que si puedo la verdad es que lo he practicado un poquito vamos 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 y después vamos a atacar a Piggy que ya la verdad no alcancé a ver quien era el Piggy de ahora a ver a ver a ver tenemos que ponernos de este lado igual agachados a ver a ver hay que buscar el ángulo lo correcto para hacernos para atrás y conseguir el arma aquí está si tenemos el arma excelente ahora vamos a buscar a Piggy para dispararle vamos 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 y a ver si podemos escapar estaría super épico también podemos conseguir una de las monedas cuando explota esta planta vamos vamos a ver aquí viene Piggy es Batty es Batty le disparamos ya no se puede mover pobrecito si hemos disparado ahora que más podemos hacer vean vean por ejemplo en esta puerta la he intentado la puerta esta de color azul la he intentado pasar pero no se puede no me deja a ver vamos a ver para que vean lo que pasa solo como que me quedo ahí bailando un poquito vean se alcanzó a ver hacia adentro pero no se puede pasar por lo menos yo nunca he podido ese es otro de los bugs que me sé pero bueno vamos a ver si podemos ir a la parte de abajo para conseguir alguna de las monedas ahora si esto está a punto de volar ya estamos en la parte de abajo ha explotado este laboratorio vamos a ver si podemos conseguir vean 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 esta moneda de aquí con esta caja fuerte igual tenemos que acomodarnos uy aquí no es nos tenemos que hacer un poquito para atrás y así de fácil hemos conseguido la moneda la verdad es que es súper súper sencillo este bug solo hay que hacerse para atrás y en cuanto la veamos ya la podemos agarrar bastante bastante fácil a ver a ver hay que tener mucho cuidado ya estamos a punto de escapar no hemos hecho gran cosa pero bueno igual son cositas que a ustedes les pueden servir por si alguno no ha podido escapar vamos 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 creo que ya no falta nada si acaso hay que poner esta moneda pero hay que esperar a que salga Piggy de ahí porque si no no vamos a poder conseguirlo a ver a ver a ver con mucho cuidado por aquí Piggy sigue corriendo ya está persiguiendo a los demás no sé si ya habrán puesto la otra moneda pero si no nosotros vamos a ahorita a ver la manera de conseguirla a ver a ver viene Mr. P hacia mí muy bien ya estamos aquí en la parte del metro colocamos nuestra moneda uh si salió el martillo ahora vamos a ponerlo en la parte del circo para conseguir la fotografía de la señora P y dárselo a Mr. P vamos 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 tenemos que correr estamos a punto a punto de escapar a ver a ver a ver ponemos esto aquí agarramos la foto muy bien no se ve que venga Batty por ningún lado no y Mr. P ah ya lo vi ya lo vi ya lo vi le damos la fotografía uy pero ahí viene ahí viene ahí viene déjame en paz por favor déjame en paz uy viene atrás de mí Batty eh vamos 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 si podemos uy hay que evitar el disparo uy si pudimos si hemos escapado también utilizando algunos bugs así que hasta aquí voy a dejar este video espero que te haya gustado dale like suscríbete al canal si no lo has hecho recuerda activar la campanita es súper importante para que no te pierdas ninguna notificación de los videos o en vivos que voy a estar haciendo también recuerda que me puedes seguir en Facebook y en Instagram como soy.blue abajo en la descripción están los links para que vayas y me sigas y comparte este video con tus amigos así que nos vemos en un próximo video chao chao chao